Cuando has visto tu mensaje a María Corina mirando a ver todas esas personas que se dejaron llevar por el espiral del odio, cuando tú lo has visto, mira, me solidarizo con la mamá de tal, miren que lo podemos ayudar, en nada, te utilizan, te instrumentalizan políticamente, y después... Bueno, ustedes acaban de escuchar al colombiano este, al intrépito, al salío, al que crea contenido y controversia en contra de la oposición, hagan lo que hagan, digan lo que digan. Yo creo que la pregunta aquí no sería si María Corina Machado le envió un mensaje a los familiares de las víctimas caídas en manos de la tiranía satánica que ustedes mataron, que ustedes asesinaron, porque están las evidencias, ustedes usaron las armas de fuego con municiones letales. Aquí no hay discusión, ahí están las imágenes, las pueden buscar en cualquier parte de las redes sociales. Ustedes son los que manejan los colectivos asesinos, ustedes son los que tienen a Miguel Domínguez como el cartel terrorista y asesino de la Policía Nacional Bolivariana. Ahí está. Pero la pregunta más grande aquí en toda esta situación sería, Nicolás Maduro se condolió a las víctimas caídas en manos de la tiranía de ustedes, de ustedes. Bueno, la única persona que yo sí sé que lo hizo es el alcalde de Guarenas, Frey Rodríguez. Pero tú sabes por qué lo hizo y pagó todos los gastos funerarios e incluso pagó la fosa porque él sabe que ordenó la matanza de ese joven que mataron en Guarenas en la Plaza Bolívar y en las manifestaciones. Y pues no le quedó de otra que hacerlo por obligación, pero él ordenó matar a la gente en Guarenas. Ahí te dejo esa, pues.